¿Cómo está tu nivel de ilusión? ¿Cómo está tu nivel de ilusión? En cuanto a tu futuro en el deportivo, tu ampliación de contrato, ¿cómo va esa situación? En la primera pregunta, Borja sí que nos ha traído ese ser protagonista con balón, aunque el año pasado también lo tuvimos en la última mitad de temporada, que yo pude estar aquí en primer equipo. Y nos ha traído esa presión tras pérdida y ese ser protagonista con balón, que es lo que él nos quiere transmitir, sobre todo desde mi posición de estar muy cerquita del balón para dar siempre salida en corto. Y a la segunda, sobre mi futuro, yo creo que ya lo dije anteriormente en varias ocasiones, sobre todo, que mi ilusión es seguir aquí. Y creo que la de la dirección deportiva también está mostrando predisposición a que yo siga y entonces yo creo que antes o después llegaremos a un acuerdo. Pepe Torrenti, ¿qué hay en la copia? Nada, un par de preguntas, un par de cuestiones, una de fútbol propiamente dicha. No sé qué partido, tú que has estado en un filial, como es el Fabriz, normalmente los filiales suelen ir de menos a más, porque suelen tener pretemporadas complicadas, porque hay jugadores a lo mejor que están entrenando con los primeros equipos. El Celta ha tenido incluso algunos amistosos que ha tenido que suspender. No sé si te parece hasta bueno el hecho de enfrentarse a un filial en la primera jornada o crees que eso no va a influir para nada. Y la segunda es a modo de curiosidad. Hablaba de Adelaide que en los próximos días vais a elegir capitanes. Claro, ha habido tantos campos en la plantilla que es verdad que hay algunos jugadores que en la depasa estuvieron completos y tú solo desde enero. Pero no sé si te haría ilusión ser uno de los capitanes del Deport, teniendo en cuenta que vienes del Fabriz, incluso también un mensaje. Oye, la cantera también cuenta en este aspecto y no solo en el caso de Álex. No sé si te haría una especie de ilusión ser uno de los capitanes del Deport. Gracias. Sí, bueno, a la primera yo creo que nunca es buen momento para encontrarte con un filial, porque siempre puede salir, hay ese mito de que los filiales tienen altos y bajos. Y yo creo que en muchas ocasiones sí que es así, porque son siempre chavales más jóvenes y tal, y pueden salirles partidos muy buenos o tener ese pico más bajo. Y a la segunda, como tú dices, para mí claro que me haría ilusión y para un chico de aquí gallego sobre todo tal, pero hay gente antes como puede ser Borja, Héctor o Miku que se lo merece más que yo. ¿Más preguntas? Sí, le voy a cantar, le voy a nacer. Bueno, ¿cómo estáis en esta preparación? ¿Cómo definirías el punto de la película del verano? ¿Cómo he preparado este style para una temporada que va a ser muy larga? Bueno, pues yo creo que llegamos en un buen momento, sobre todo en pretemporada hemos tenido partidos mejores que otros, pero yo creo que llegamos ya adaptándonos a lo que nos pide Borja y yo creo que es un buen momento para empezar la liga. Lo que sí que se ha visto un poco en estos amistosos, aparte de darle bastantes vueltas a ese centro del campo, que me gustaría saber por un lado qué prefieres tú en cuanto a disposición, jugar con dos compañeros en el centro, un doble pivote, qué es lo que más te gusta a ti. Y luego, a nivel de trabajo, sobre todo de repiegue y de contención, no sé si todavía falta por pulir un poco, porque sí que ha dado una sensación en el equipo de mayor fragilidad que la temporada pasada. Bueno, yo personalmente sí que prefiero jugar en ese puesto de interior con un compañero por detrás y dos interiores, por así decir, aunque el otro interior acabe jugando más como segundo punta o así en el campo. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Churso. Sobre que parece que hay mayor fragilidad o que todavía está por pulir el tema a nivel defensivo, de repiegue, respecto al año pasado. Sí, sí que algo hemos sufrido ahí en algún partido, sobre todo más que en otros, pero yo creo que también para eso está la pretemporada y ahora esperemos que ahora que empiece la liga ya mostrar más seguridad atrás. Oscar Matín, en la de marca. Sí, Diego, ¿notáis la presión del ascenso? Es decir, ¿la presión de que hay que extender, entre comillas, estas presiones? ¿Sí o sí a segunda división? ¿O lo que os traslada el club, lo que os traslada el grupo técnico, lo que os traslada un poco la gente con la experiencia en el día a día? Es que vamos a ir partida a partida. Sobre todo eso, lo segundo que dices. Sí que no se nota la presión, por así decir, pero sí que hay ese ambiente de ilusión por conseguir algo bonito entre todos. Pepe Torrente, Cadena Cope. Vamos a ver. Ayer hablaba el consejero de Sanidades sobre el tema de la foro de Riazor, porque va a ser una de las grandes novedades, esperemos que cada vez pueda entrar más gente. Y aunque no digo la cifra exacta, dice que quiere equipararse un poco al fútbol personal, es decir, 40%, que sería superar los 10.000 espectadores. ¿Qué importancia le das a la afición esta temporada? Porque es uno de los grandes cambios. El año pasado, un poco como el Guadiana, ¿no? 5.000 o 0, tal. Este año, esperemos que cada vez vaya a haber más gente. No sé si crees que puede ser el factor diferencial del Deport con respecto a otros muchos equipos. Sí, yo creo que puede ser sobre todo bastante importante para nosotros como equipo notar el apoyo de la gente en cada partido. Y más ahora que parece que empieza un poquito a poder entrarse ya a los eventos deportivos, como en primera división muchos sitios que ya al 40% y tal. Y esperemos que aquí ya desde este fin de semana se puedan meter más de 10.000 y a partir de ahí hacia arriba. ¿Adrián Cantal, que deberá ser? Sí, se me oye ahora. Sí. Diego, yo también te quería preguntar por esa batalla en el centro del campo donde un compañero incluso parece que se va a tener que buscar el futuro, ¿no? ¿Qué competencia tan dura este verano? ¿Cómo lo ven? Sí, han venido jugadores muy válidos para el equipo y para la categoría, pero eso también es bueno para mí poder competir con ellos y poder jugar juntos. ¿Alguna cosa más? ¿Listo? A ver, Óscar Martínez, cierras tú. Sí, nada, te preguntaba desde un poco por tu futuro, vale, por esa ampliación de contrato. Entiendo que ahora la dirección deportiva o la Secretaría Técnica estará sobre todo enfocada a acabar la plantilla, pero si habéis marcado un plazo en el cual entre vosotros el club y el club y el club, digamos, tenemos que solucionar esta situación, pues antes de Navidad, antes de Noviembre, o estáis a la espera un poco de las dos prácticas del mercado. No, la verdad es que no nos hemos marcado ningún plazo, como tú dices. Yo creo que tenemos una buena relación, tanto personal como después con mi agente y tal, y lo que dije antes, tanto por su parte como por la mía, hay predisposición a que se acabe haciendo esa ampliación de contrato, entonces yo creo que no va a haber problema por ninguna de las dos partes. Suso, con antes de la voz. Cerramos aquí ya. Lo que sí, no deja de representar, aunque no pasaras mucho tiempo, esa cantera del Deportivo y ese salto al primer equipo. Un salto que ahora parece que casi se da más en masa. Hay jugadores por fin que están muy cerca y que están llevando y que están trabajando con vosotros. No sé cómo los estás viendo a ellos, ni más después de la noticia de ayer, de ver a tres convocados con la selección sub-19. Sí, bueno, en primer lugar, darles la enhorabuena desde aquí. Y en segundo, yo creo que ya lo dijo la mayoría de personas a las que les preguntaron, que son válidos de sobra para estar con nosotros y lo están demostrando. Y a partir de ahí, son chavales jóvenes a los que hay que dar un margen también para que vayan mejorando y que se vayan asentando en el primer equipo. Vale, muy bien. Gracias, Diego. Nada, a vosotros.